Este bolso tote para mujer está hecho de cuero vegano de alta calidad. El espacio principal con cierre de botón magnético superior y uno compartimento central con cremallera, interior con un bolsillo con cremallera y un bolsillo deslizante. Hay siete colores que puede elegir para este artículo, y la mayoría de los colores tienen el stock que podemos proporcionar en nuestra fábrica. Contiene una correa para el hombro ajustable, por lo que también puede llevarlo en un bolso de hombro. Está muy de moda cuando lo llevas como bolso de mano, y puedes usarlo como bolso de mano para llevar tus cosas cuando sales. También puede llevarlo en bandolera cuando sus manos no están libres, como cuando lleva a su bebé barra niños.